y todo eso puede ser yo que si no te gusta y sale la filmacia y es increíble como crecen tan Ito y Sucre Sucra, Sucra ahora, ahora estoy filmándole acá el juego entre Ito y Sucra ahí, ahí ahí que aparece que se hacen de todo y no se hacen nada cansarse nada más ni caseras no se hacen nada oh que cosa con esos dientitos ese es el pato